Siempre estamos discutiendo por qué nos llevamos mal Siempre con la indiferencia no lo sé por qué será Vivo con la esperanza según va pasando el tiempo A ver si cambia de vida y logramos entendernos Yo vivo navegando Sobre el tiempo vivo navegando Sobre el tiempo yo vivo navegando Sobre el tiempo vivo navegando Sobre el tiempo yo vivo navegando Sería bonito coger Las estrellas con la mano Hacer un barco y el aire Y navegar sin descanso Porque yo vivo navegando Porque yo vivo navegando Sobre una barca sin remo Yo quiero vivir con ella Pero veo que no puedo Yo vivo navegando Sobre el tiempo 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 vivo navegando ¡Gracias!